Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, muy, demasiado felices de tener con nosotros en el estudio, a este humano, nacido en el Distrito Federal, cinéfilo, pensador, cinefotógrafo, gran consejero, poeta, nominado al Ariel, pambolero, papá perro, puma desde la cuna, en sus palabras, un increíble chef, un gran amigo, Jerónimo Rodríguez. Hola. Hola, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Salud. Pues nada, qué bonita presentación. Espero ser todo eso, al menos a la mitad. Jero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? ¿En qué andas? ¿Cómo estoy? Pues nada, viviendo, viviendo mucho. Afortunadamente, muy estable en cuanto a lo laboral. Y pues en lo demás hay, le vamos dando. Pero bien, en general, feliz, contento, aprendiendo muchísimas cosas. Y nada, esto de la pandemia, o sea, estamos hablando después de, o durante la pandemia, allá en el 2021, si este año Icachito ha dejado, bueno, este año ya casi se... Ya llevamos un año, ¿no? Ha dejado muchos aprendizajes, muchos cambios. Y nada, uno adaptándose y pues aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Esa ha sido como de los grandes aprendizajes de este año para mí. Es la capacidad de aprender todo. O sea, de darme cuenta que todavía se puede aprender muchísimo más. ¿Qué nos puedes compartir que hayas aprendido en este tiempo? En general es un poco de la vida, ¿no? Como reaprenderme a mí mismo, volverme a conocer, ¿no? ¿No? Volverme a enamorar de mi trabajo. Este tiempo de... pues de este paro obligatorio en lo laboral sí me llevó a darme cuenta que la cinefotografía es mi lenguaje, ¿no? Es mi manera de decir las cosas, es mi manera de aproximarme al mundo, es mi forma de retratar el mundo de mi voz, ¿no? O sea, a fin de cuentas, las imágenes... las imágenes en movimiento, porque sí tengo que ser como muy, muy, muy preciso con eso. Yo soy cinefotógrafo y no soy fotógrafo, tomo fotos. No sé si... bueno, tratando de explicar la diferencia, o sea, yo sí me valgo mucho del movimiento, la necesidad de tener actores o personajes frente a mi cámara, el uso de filtros, o sea, sí como manipular la realidad a través del movimiento para crear mi verdad. Entonces esto, ¿no? Esto me lleva, durante este tiempo de paro, si esta necesidad de... sí tomaba fotos, sí hacía unas cosas, sí hacía lo otro, o sea, lo que dices, o sea, también yo jugaba fútbol, eso traté de no dejarlo, cocinaba, pero extrañaba enormemente, o sea, sí me llena un hueco emocional muy, muy profundo el tener una cámara, tener unos actores, actrices frente a mí, el tener un equipo que me rodea y que me apoya para contar una historia o generar emociones con el pretexto de contar una historia, ¿no? Eso me llevó a descubrir y eso es un aprendizaje y un autoconocimiento muy fuerte para mí, o sea, sí es algo muy mayor, ¿no? El hecho de darme cuenta que sí la cinefotografía es algo súper importante en mi vida, me dio esta oportunidad de revalorarme en mi oficio y revalorar mi oficio. Qué hermoso eso y justo, bueno, para quien nos escucha, quien nos ve y entramos un poquito más en detalle, como tú dices, tú eres cinefotógrafo, ¿no? Lo que vemos en las películas que dice director de fotografía, que generalmente al terminar las películas después de los créditos de los actores es el tercer o cuarto crédito por ahí, ¿qué es ser un cinefotógrafo? ¿Qué es ser un cinefotógrafo? No lo sé, lo sigo descubriendo, pero lo que sí hace un cinefotógrafo es, pues nada, a través de la imagen de las cámaras ayudar al director a contar una historia, ¿no? Eso es como a grandes rasgos y muy pateado el concepto, pero es desde escoger la cámara con que se va a filmar, los lentes con que se va a filmar, el formato en el cual se va a filmar, en el set es el uso de las luces, de la iluminación, las decisiones lumínicas y nada, llevar a la pantalla todo lo que se platicó con un director de arte, con un director, con un vestuarista, maquillista y eso, no sé, espero haberme explicado porque sí, como que la labor es mucho más compleja, ¿no? O sea, está dentro del quehacer cinematográfico, y esto lo hablaba con un amigo, es como su teoría, con Roberto Fiesco, un productor, que el cinefotógrafo tiene como esta dualidad entre lo poético, artístico y lo técnico, o sea, ni siquiera el director o el sonidista o el director de arte, sino que el fotógrafo, el cinefotógrafo más bien, tiene como todo este conocimiento tecnológico, técnico, las nuevas cámaras, la luz, cómo funciona, cómo reacciona, los colores, las combinaciones de los colores, bueno, eso ya es en la parte artística, pero en lo técnico es los beats, en qué formato se va a terminar, las chips y ese tipo de cosas, pero aparte tiene todo un conocimiento poético, artístico, lumínico, de color, y cómo todo eso juntarlo para generar un discurso, te digo, con el pretexto de contar una historia, o sea, ya desde algo muy aristotélico de inicio, planteamiento, clímax, final, o sea, es así como muy básico, es cómo todo eso lo llenas desde mi parte, con la luz, con los encuadres, con los movimientos de cámara, los cambios de foco, más o menos luminoso, más hacia el azul, más hacia el cálido, y nada, las propuestas también de composición, o sea, cada historia o cada proyecto te lleva a distintos caminos, entonces eso para mí es la dirección de fotografía, eso es como mi camino, eso es a lo que me dedico y lo que me apasiona, a fin de cuentas. Naciste en el DF y muy de morrito te fuiste a Tabasco, me fui a Tabasco, así es. Platícame, esto que me dices ahorita, remontémonos, ¿dónde tus primeras películas, lo primero que empezaste a ver, en dónde empezaste a tener esta curiosidad, ¿dónde se despertó? ¿Cineclubs? Sí, mira, para mí el cine, y esto lo digo siempre que me lo preguntan, significa mi relación con mi madre, o sea, para mí el cine nace como un divertimento, como la actividad que yo compartía con mi madre, mi madre es una madre soltera, vivíamos en Tabasco solos, entonces pues éramos ella y yo, y nuestra actividad para divertirnos, para pasar el rato, era ir al cine. Entonces veíamos de todo, veíamos desde el cine comercial hasta el cine experimental, y entonces mi mamá como al descubrir que me interesaba, entonces siempre era como buscar opciones distintas para generarme un universo como muy vasto visual. Entonces para mí el cine es eso, el cine es amor, es cariño, es tiempo de calidad y es mucho aprendizaje. Entonces en los cineclubs y en el cine comercial de Tabasco, que también tenía una oferta muy limitada, porque es uno de los estados que se tardó como en progresar o en evolucionar, pues la oferta era muy limitada, pero aún así nos la devorábamos todos. Entonces, no sé, recuerdo, o sea, ahorita se me viene a la mente, en el cine Alberto, en Tabasco, ver tres hombres y un bebé, o ver los siete samuráis en el Centro Cultural Ágora, o en el cine club de la biblioteca José María Pino Suárez, ver María Candelaria, ver el tambor de hojalata, ver en el Jaguar Despertado, otra galería de arte en Villahermosa, en el centro de Villahermosa, no sé si exista, el cine Paradiso, luego abrieron un lugar maravilloso en el cine de La Petrolera, de una colonia petrolera, Tabasco es un estado petrolero que vivió mucho tiempo de eso, en el teatro, es como un lugar donde los petroleros tienen como muchas actividades, entonces había un teatro, también había zonas deportivas, pero en el teatro alguien lo tomó como para proyectar películas, y normalmente su propuesta o lo que ofrecían, era pues cine de arte, el llamado cine de arte, y entonces ahí te vi la trilogía de Kislops, y la doble vida de Verónica, Delicatesen, cine mexicano, Dos Crímenes, o sea, son los que ahorita recuerdo, o sea, en el Teatro Esperanza Iris, también estos ciclos de cine cubano, ciclo de cine mexicano, o sea, era, ahí iba, o sea, ahorita que hago el recuento, esto no había hecho el recuento tan preciso, de todo lo que vivía en aquella época, pero sí, vi como mucho cine que normalmente a mi edad no debía haber visto, o sea, yo estoy hablando de un niño de 14 años para atrás, me acuerdo haber visto una película loquísima que se llama Redondo, es una cosa loquísima, pero aparte la vi como a mis nueve, diez años, o sea, sí, había lo que un poco que recuerdo, así Diana Bracho, bestia de monja, y así como comiendo chocolates de caca, ¿no? o sea, ¿sabes? o sea, como cositas así como muy, muy, muy burdas, esos primeros como desnudos, ¿no? o sea, como que también ahí se me abrió el mundo, no sé, loquísimo, y lo que más recuerdo de las imágenes que yo recuerdo, y de las cosas por las cuales yo decidí estudiar cine, que después llegaríamos a eso, de estudiarlo, fue la película del tambor de Ojalata, una imagen, o sea, esa imagen es muy potente en mí, que es de este niño que no, o niño adulto que no pudo crecer, y tiene de estas como polvos efervescentes, que le echa en el ombligo, en el ombligo a esta chica guapísima, se le echa en el ombligo y le echa saliva, y eso empieza a efervecer, era dentro como de un bóngalo en una playa, es lo que recuerdo, la volví a ver hace no muchos años, pero esa imagen sigue siendo como más poderosa, y no sé si es real, o sea, no estoy hablando de la realidad de la película, sino de la verdad que se quedó en mi cabeza, entonces, esa imagen me pareció tan sensual, tan poderosa, los ojos, cómo efervecía el polvo en el ombligo de esta chica, me generó una imagen, esa imagen, un todo, un todo enmarcado en un cuadro de una pantalla, y eso significó mucho para mí, o sea, se me incrustó esa imagen, no sé para qué o cómo, pero sabía que me había generado algo, o sea, la importancia y la potencia de las imágenes, ahí la descubrí, no la entendía, porque era muy niño, pero ahí entendí la potencia de las imágenes, y ya después de la manera más romántica, como muchos llegamos al cine, es a través de Cinema Paradiso, esta historia muy romántica del niño que se hace amigo del proyeccionista y empieza el amor, el amor por el cine, por verlo, por dedicarse a eso, encontrarle al cine como una forma de vida, no solo como una diversión o como un entretenimiento, que lo es, sin duda, así nació, nació como un experimento técnico, o sea, el cine no existiría si no fuera por un error del ojo humano, la persistencia retiniana, o sea, si no tuviéramos ese error en el ojo, el cine no existiría, o sea, esta superposición de imágenes, que nos crea esa ilusión de movimiento, ¿sabes? o sea, para mí todo eso me maravilla, me emociona muchísimo, ver cómo de un error, también la luz, o sea, lo intangible de la luz, o sea, para mí es trabajar con algo intangible, o sea, esta luz, la luz, no existe, o sea, son ondas que no ves, no existen, o sea, esta luz no sabría que existías si no hay un lugar donde llegue, entonces es trabajar con la antimateria, eso es maravilloso, y esa antimateria, tú le das color, la controlas en la cámara, en los lentes con intensidades, o sea, es maravilloso, no sé, me emociona, me fascina mucho mi oficio, mi trabajo, mi pasión, y la manera también con la cual, pues llevo una familia, llevo mi vida, y nada, o sea, me encanta, o sea, un recuento general de mi niñez hasta este momento, de lo que es la luz y la cinefotografía para mí. Salud por eso. Salud. Me dieron ganas de estar en el set, no, es que no hay nada, no hay nada como eso. No hay nada como eso, bueno, para mí, o sea, luego en este momento, lo que recordaba, o sea, durante la pandemia, o sea, desde el hecho del frío en las mañanas, de llegar a un llamado, eso como te pega el frío en la cara, en su momento cuando fumaba como estos primeros cigarros, o como va, como se va armando la, pues la parafernalia alrededor de la ilusión, no, o sea, los camiones, la gente, cómo va llegando, la interacción de los seres humanos que conforman un crew, no, y cómo toda esa parte, regresando como a lo técnico, y cómo ya llegar a un set, y cómo se empiezan a involucrar emociones de los actores, de las actrices, las ideas que tiene un director, y cómo todo se va amalgamando para generar esto de la nada, o sea, si es como una nada que luego se convierte en una película, en un corto, en una serie, en lo que sea, a fin de cuentas, en una historia, me emociona mucho, si estar en un set, en un dolly, o con una cámara fija, o montarme la cámara al hombro, que también es una de las cosas que más me fascina, es como tener un ojo, tener esa responsabilidad de estar viendo, o decidir qué ver de todo lo que hay, o sea, tener esa responsabilidad de que tú decides qué ver, cómo verlo, desde qué ángulo, arriba, abajo, si te acercas, si te alejas, o sea, no sé, es como me prende demasiado, o sea, sí estar en un set con una cámara, y con esa magia, y esa responsabilidad, me es maravilloso, o sea, le encuentro, le encuentro ese gusto, en algún momento yo, yo no me sentía como un director de fotografía, y esa era una de mis grandes, como, yo consideraba uno como que de mis, sus grandes valores, o sea, no, no solo considerarme algo en particular, sino dedicarme a algo, que era esto, dirigir fotografía, o ser cinefotógrafo, pero a la vez ser muchísimas otras cosas más, entonces esas otras cosas más, nutrían a este ser humano, que estaba atrás de una cámara, para que con esta emoción, con toda la historia de vida que uno tiene, transformarlo en imágenes, de alguna u otra manera, con un conocimiento o no, pero transformarlo, y generarlo, y generar, crear una emoción, o sea, eso es como de las cosas que, ya ahora me asumo más así como, esta responsabilidad de ser un director de fotografía, de un cinefotógrafo, pero antes si era como, pues nada, tengo, tengo el conocimiento, tengo la oportunidad, de haber llegado a un set, y entonces divertirme, divertirme muchísimo, y tratar de generar, lo que en algún momento, me llevó a, a dedicarme a esto. Oye, en qué momento, de lo que me decías ahorita, en qué momento te la creíste, de esto último que me decías, de ser cinefotógrafo, qué proyecto, qué momento, qué premio, no sé, qué nominación, o sea, qué ocurrió, que dijiste, ah cabrón, ya estoy, ya soy, no, no fue un momento en particular, es más bien como, como decir, como llegar a cierta edad, o sea, también uno, te alcanza cierta madurez, ¿no? Que en su momento, pues nada, vas, te diviertes, y no es que sea irresponsable, simplemente el acercamiento es distinto, desde otro lugar, es, en su momento, si era como, ay divertirme, sí, me dedico a esto, y está padrísimo, y jugar, y buscarle, ¿no? Entonces ahora es lo mismo, pero desde un lugar, ya más maduro, ya un hombre de 40 años, que ve la vida de una manera distinta, entonces, también asumirse como, como, como lo que es tu profesión, ¿no? Tu profesión, no solo, no solo serlo, sino decir, creértela también, o sea, no es un momento, pero, pero también, en lo que he aprendido, es esto de, no, soy esto, y me dedico a esto, y asumirlo, y hacerlo como parte de tu vida, de repente, como que no te la crees, o igual medio le das la vuelta, y no es, no es algo irresponsable, simplemente es como una noción, es como un chip, que se prende en determinado momento, en mi vida, o sea, no digo que así sea para todos, o siempre, sino como en mi vida, si llega un momento donde, sí, yo soy, yo soy aquel, ¿no? Yo me dedico a esto, y, y nada, pues también es asumir como todos los, los logros y los errores que se han tenido, para formar la persona que ahora soy, ¿no? De estos, de estos momentos que narrabas, que me pareció maravilloso, el recuento, ¿el jaguar dormido? ¿Dijiste? El jaguar despertado. Despertado, wow, qué nombresazo, ¿no? Qué nombresazo. ¿Veías estas películas, ¿no? Redondo y todo esto, ¿en qué momento esto, lo entendiste o empezó, empezaste a indagar o entendiste de, no, ser fotógrafo es lo que me interesa, hacer director, escribir, actuar. Desde los 10 años, y esto fue como con Cinema Paradiso, en el momento que yo la vi, o sea, como que se, se vislumbró en mi vida, algo, una meta, ¿no? Un lugar a donde llegar, que era hacer cine, o sea, esto tan abstracto que es hacer cine, ¿no? Que es muy abstracta la idea, hacer cine, huevos, y fue cuando llegué a la escuela de cine, al CUEC, yo soy egresado del entonces CUEC, ahora en NAC, que es la escuela de cine de la UNAM, en el momento que tomé una cámara, en el momento que me asomé por una cámara, en el momento que empecé como a iluminar, descubrí que eso llenaba el huequito, ¿no? O sea, me llenaba el alma, o sea, era algo que disfrutaba plenamente, y que iba muy bien conmigo, ¿no? O sea, no es que saliera sencillo, no, me costó muchísimo trabajo llegar a donde estoy, pero era algo importante, era como una conexión muy fuerte, que no la logré ni editando, ni produciendo, ni haciendo arte, ni dirigiendo, esas tareas me estresan, me implican otras cosas, que la foto, la cinefotografía no, o sea, me es sencillo el acercamiento, no es como que me salga sencillo, sino del acercamiento, y la conexión es muy sencilla, o sea, es como que es, ¿no? Con lo demás, y en la vida, ¿no? O sea, igual quieres ser chef y se te quema el agua, ¿no? Entonces, por más que quieras, sí le echas un chingo de ganas, pero no lo logras, o sea, algo, algo no jala, entonces yo tuve la gran fortuna de poderme dedicar a algo en lo cual mi vida y mi, mi, la magia, el destino, o sea, hicieron click, ¿no? Igual hay mucha gente que tiene un talento y nunca lo descubrí, y no quiero decir nada que yo tenía ese talento ni nada, sino como que hizo click, hizo la magia, hizo chispas en el momento que nos juntamos la luz, la cámara y yo, y no se logró con otra cosa, entonces hasta que llegué al CUEC, a la clase de foto con el maestro Mario Luna, que fue, el fotógrafo redondo, yo no lo sabía hasta mucho tiempo después. ¡Ah, no mames! Sí, o sea, eso es como redondo, la vida es muy cabrón, ¿ves? O sea, ese tipo de cosas, eso es como muy sensible a esas conexiones, y lo supe mucho tiempo después, o sea, incluso cuando no me interesaba, yo de repente redondo es, que ni es tan importante, pero termina haciéndolo, ¿no? O sea, no deja de ser algo anecdótico, pero sí, el fotógrafo redondo es Mario Luna, que es el maestro que yo más quiero y admiro con los que me he topado, y fue con él en su clase donde yo descubrí y decidí que iba a ser cinefotógrafo, ¿no? La vida. ¿Qué loco eso? Sí, güey, sí, 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 padrísimo, y pues sí. Después de, más bien me regreso un poquito, esta descripción que hiciste de esta imagen, ¿no? que se quedó ahí del tambor de hojalata, ¿has buscado replicarla? ¿Ha habido algún experimento tuyo que sientas que tenga esa reminiscencia a esa imagen? ¿A lo que esa imagen te provocó? No, vieras que no, no, no hacia eso. Luego, por mucho que pueda yo preparar o no un proyecto, sí soy demasiado intuitivo del momento, o sea, sí me dejó mucho llevar por las ventanas, por el lugar en donde estoy, o de las luminarias que están, de como guías, como pistas para seguirlas o para hacer lo contrario, y es como mucho en el momento, ¿no? Entonces igual en el scouting podemos decidir, no, pues vamos a ver hacia acá, y en ese momento ya llegaste y que ya viste y estás en el momento, y no, des para acá, ¿por qué? No sé, pero es como algo más de intuición, de sentir del momento, o sea, hay cosas que sí son donde tienen que ser, pero por lo mismo nunca he generado como una dinámica de trabajo o un sistema de trabajo, porque siempre cambio, y por eso también a mí me costaría mucho la docencia o dar clases, porque no tengo un sistema, no tengo una forma de trabajar constante, siempre va cambiando según el momento, el proyecto, las condiciones, el presupuesto, o sea, todo, entonces ya me desvío un poco de lo que me preguntaste, que ya hasta se me olvidó, pero, pero bueno, sé qué me preguntaste. Sí, me refería, hablaba de esta imagen que viste, como, sí, sí, ya, perdón, entonces no, como no replico, o sea, como que sí me lleno la imagen en el momento de preproducción, o de preparación de un proyecto, sí me lleno de imágenes que me han acompañado toda la vida, y esa en particular como que me marcó, pero no es algo que yo tenga constante, tengo muchas imágenes recurrientes del Chivo, de Roger Dickens, ¿no?, de películas, o de Christopher Doyle, Juan Carguay, eso es como muy recorriendo, o sea, es como de lo que estoy hecho, ¿no?, y esas sí vienen constantemente, y también de mi propia vida, o sea, recuerdo como muy al principio de mi carrera, que iluminaba ciertas cosas como según yo las había vivido, ¿no?, recuerdo la tesis de Raúl Fuentes, la de, yo estaba ocupada encontrando respuestas, bla, 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 que había una pelea, una pelea entre las dos chicas, los dos personajes, y esa la iluminé como yo me peleaba en el coche con, con, con Libierla, que era mi, mi esposa, mi pareja de muchos años, y cuando éramos novios en la prepa, la iluminé así, ¿sabes?, o sea, como que estamos llenos de esas imágenes, y salen cuando tienen que salir, o, o, o te nutren cuando no sabes qué hacer también, ¿no?, pero bueno, son parte de, son parte de ti, son parte de tu vida, y llegan a, llegan a la pantalla cuando tienen que llegar, y ese en particular del tambor de hojalata, pues no sé, creo que es demasiado poderosa, que me daría, temor, siquiera intentar replicarla, ahorita, la que mencionas es, ¿todo el mundo tiene alguien menos yo?, no, la tesis, la tesis, la tesis, que es el proyecto previo, de Raúl, que si estaba yo, estaba ocupada, encontraron respuestas, mientras tú simplemente seguías con la vida real, que fue la tesis, que dio origen, a todo el mundo tiene alguien menos yo, que era una historia muy similar, pero bueno, todo el mundo fue, la ópera prima de Raúl, fue mi segunda película, fue la ganadora del programa de óperas primas, del 2011, y esa película, pues también, ha habido varios proyectos muy importantes en mi vida, esa en particular, lo fue, o sea, estuve nominado al Ariel, gané mejor fotografía en el festival de Guadalajara, con esa película, y nada, pero ve, sabes, como que todo está conectado, esa tesis, que dio origen a la película, yo la iluminé, con algo que me había pasado en mi vida, algunos años atrás, y todo tiene que ver, o sea, de alguna manera, la eficacia o no de esa secuencia, llevó al éxito o no de la tesis, que eso en su momento llevó a la construcción del guión del largometraje, que después se filmó, que a su vez eso, como la causa y efecto, la causalidad de la vida, o sea, por eso hay que ser como muy conscientes y responsables de las decisiones y las acciones que toma uno, sus acciones y ambiciones, o sea, ya es demasiado clavado, la pandemia me ha hecho mucho daño, pero sí, o sea, como que ser muy responsables y ser muy conscientes, y estar muy sensibles a lo que nos pasa en el día a día, hasta esos pequeños detalles, que esos pequeños detalles son a fin de cuentas los que construyen las grandes obras, las grandes acciones, entonces no sé, ahorita como en este recuento, pues me vienen esas imágenes y le voy encontrando estos hilos conectores de mi historia, de vida, y nada, que a su vez pues me tienen aquí sentado contigo platicando un miércoles por la tarde. Que a mí todo el mundo tiene alguien, menos yo, que de hecho forma parte ya de la historia de Cinerama, de las películas que hemos tenido en We Are Not Zombies, me parece increíble, una película en blanco y negro, creo que la imagen, no estamos de pronto tan acostumbrados, y creo que tiene todo este abstraccionismo y expresionismo súper, súper marcado, ¿no? Es una declaración de principios para mí, es una película súper, súper importante porque como que ahí di el resto, o sea, ahí les va lo que quiero hacer, lo que quiero hacer en ese momento, o sea, significó, yo ya tenía una carrera profesional, pues incipiente, pero ya constante, yo soy director de fotografía solamente, o sea, ya solo director de fotografía del 2007, entonces en el 2011, pues ya habían pasado unos cuatro añitos, de que ya me dedicaba a eso, entonces ya había llegado a ciertos proyectos importantes, yo ya había firmado una película, que la filmé contigo, que ese fue como mi desquinte, ya tenía serie de serie de televisión, de ficción, ya tenía series de televisión en documental, entonces había aprendido algo, que era el tener que cumplir con ciertos requerimientos, con ciertas expectativas, entonces en el momento que yo llego a mi ópera prima, a la ópera prima, donde no hay como un ente productor que esté atrás de ti, o que tengas que dar ciertos resultados, como que me volvía a ceros, como que me retrocedí, a volver a sentir esta emoción, este, como dicen el diablo guardianos, a calentarte con cada ver que pasa, entonces era así como, y si ilumino de esta manera, y si me invento esta luz, y si esto lo hacemos de esta manera, porque no había a quien darle cuentas más que a nosotros mismos, entonces al final de la película, Raúl y yo, y todos los que la hicimos, estábamos convencidos, de que lo bien o mal que le fuera a esa película, iba a ser responsabilidad nuestra, al 100%, porque hicimos lo que quisimos, o sea, no nos limitó ni el presupuesto, ni el tiempo, ni la gente, ni las ganas, o sea, estaba ahí lo que queríamos hacer, y lo hicimos, entonces el éxito o no de esa película, viene completamente del amor, del compromiso, de las ganas, de la experimentación, del disfrute, del goce absoluto, que muchas veces no se tiene en un proyecto, entonces, yo ya teniendo una carrera profesional, me llega este proyecto, donde pongo el tacómetro en ceros, y es así como vamos, y vamos de esta manera, me volvió, o sea, fue de esos momentos donde me volví a enamorar, donde me volví a ilusionar, donde era, ay, tengo que iluminar, y así, y acá, entonces más que seguir como algo, alguna corriente artística para generar esa película, era más bien como sentirla, crearla desde nosotros mismos, desde, pues sí, desde adentro, desde el alma, desde el corazoncito, y por eso la quiero tanto, y ve, o sea, y eso me significó, sí, mucho reconocimiento, que me afectó emocionalmente también, ¿no? O sea, ese como tú subirte al ladrillo, desde muy pronto, o sea, sí, también fue así. Se te subió. Se me subió, me subía al ladrillo en ese momento, porque pues empezaron a llegar muchas ofertas de todos lados, te empiezan, ya, 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 ya eres Jerónimo, el fotógrafo, no el cinefotógrafo, entonces así de, sí, es difícil, en ciertos momentos, y más cuando no tienes, una madurez emocional, pues como arraigada, entonces pues sí, te afecta, pero bueno, se sigue viviendo, y sigues aprendiendo, y ya profesionalmente, pues llegas a otros, a otros lugares, pero por eso es muy importante, todo el mundo tiene a alguien menos yo. que de pronto es importante, fue una primera película, ¿no? Una ópera prima. Sí, fue como la ópera prima de muchos de los que participaron a mí, ahí, para mí fue la segunda, yo había tenido la invitación de Julián Hernández, para fotografiar, Horacero, que después se llamó Contratiempo, que ya Julián no hizo, y que te contrataron a ti para dirigirla, y pues bueno, fue, esa fue como mi, mi primera película, en 35 milímetros, No tenía yo tan presente eso, esa fue tu primera película que filmaste, ok, si la filmamos en 35 milímetros, 35 milímetros, en Monterrey, yo me acuerdo cuando, justo que después de Julián, cuando me ofrecieron el proyecto, era muy chistoso, porque era, el único detalle, es que se tiene que filmar en 35, y era como, ay bueno, hagamos ese sacrificio, ¿no? Claro, cuando ya empezaba a no, a no filmarse en película. justo empezaba ese momento, en que el cine digital estaba, no había el tipo de cámaras, que hay ahorita, no las innovaciones, por parte de ARRI y demás, pero, ya no era normal filmar, ahora sí que filmar, no usar celuloide y demás. Sí, entonces también tuve esa oportunidad, de que mi primera vez, fue con los aluros de plata, o sea, y, y sí, y es la única película, que he filmado en cine, ya a partir de las demás, y toda mi carrera después, bueno, no toda, pero sí, ha sido en digital, en digital, entonces, pues bueno, como, también me sirvió, antes de todo el mundo, tiene al menos yo, haber hecho hora cero, contratiempo, porque como que ahí, se me quitó el nervio, ¿no? O sea, como, como que fue de, pues nada, me echo al agua, y si siento frío o calor, pues bueno, lo siento aquí, pero pues ya la que sigue, ya llegué como un poquito, pues más después de un par de cachetadones, ¿no? Y venga. Sí, que fue una experiencia muy, muy sui generis, creo que esa película casi que no se encuentra, contratiempo, yo la verdad me la topé cuando me mudé a la Ciudad de México, saliendo del, del, del metro Tacubaya, ahí me la encontré pirata. En verdad. En verdad, de hecho ahorita te la, por ahí la debo decir, ahorita te la muestro, sí, de verdad está cabrón, así, y creo que no existe ya por, por ningún lado. Por ningún lado. Yo tengo los rushes, creo, por ahí. Todavía tengo por ahí, sí, sí, pero sí. ¿Qué siguió después de esto? Sé que también hiciste el peor de los deseos, ¿no? Con Claudio, en Bolivia, Claudio Araya, que también es un gran, gran amigo, y filmaste esta película con Luis Felipe Tobar. Sí, esa fue como una, una invitación de, de Denise, o sea que Denise es una amiga directora guionista con la que he trabajado varias ocasiones, que conocía a Claudio, entonces tenían esta coproducción, México, bueno, Bolivia, México, Colombia, para hacer una película, entonces pues necesitaban a alguien, pues técnico, bueno, uno de los técnicos que cubriera como la, el lugar del, del mexicano, ¿no? Para completar la coproducción, y entonces me presenta con Claudio, para mí también en ese momento de mi vida, estaba recién divorciado, ¿no? Entonces estaba yo como pues buscando como, nada, como experiencias distintas, y, y nada, se me presenta el poder trabajar fuera de México, que era algo que yo quería como que ponerle palomita, entonces me invitan de esta película, me gusta el proyecto, me parecía súper interesante trabajar en un lugar completamente distinto a lo que conocía, ¿no? Y fue así que llegó a lo peor de los deseos en Bolivia, y nada, no recuerdo el año, creo que fue 2016, 2015, por ahí, 2014, 2015, por ahí, este, y nada, una experiencia también como pues súper, súper especial, súper importante, muy complicada, muy compleja, o sea, como adaptarse a un clima, a una altura, a una forma de trabajar muy distinta, a lo que yo venía trabajando, entonces, pues afortunadamente, en un momento de mi vida, como mi carrera profesional, fue, fue muy heterogénea, ¿no? En cuanto a los proyectos, los formatos, los presupuestos, entonces, pues, pues nada, le tengo como muy agradecimiento como a mi historia de mi vida, que me ha llevado por distintos lados, y, y nada, y no por el caso en particular, pero ha habido como aciertos, eh, ha habido como muchos errores, ha habido muchas equivocaciones, este, y muchos éxitos también, pero pues eso como que me ha, me ha llevado al lugar en donde estoy, de aprendizaje, ¿no? De madurez también, sobre todo, y no solo como cine fotógrafo, como ser humano, que es lo más importante. Nada, o sea, para mí los proyectos como que significan como mi línea de tiempo, ¿no? Entonces luego me gusta verlos. ¿Los dejas ahí? ¿A eso te prefieres? Mi línea de tiempo en el sentido de que sé que están ahí, entonces a veces regreso a ellos como para verlos e identificarme, ¿no? O sea, ver como en qué estaba experimentando en ese momento, qué estaba viviendo también, o sea, luego hay cosas como muy oscuras, o luego hay cosas como más luminosas, o luego hay cosas donde estaba experimentando más con el lenguaje, con la cámara en mano, los dollys, la óptica, ¿no? ¿Qué lentes utilizaban? O sea, pues te digo, la cinefotografía no deja de ser mi voz, mi manera de expresarme, entonces luego sí me gusta volver a verme para, pues nada, para redescubrirme, y luego es bien padre, porque luego veo proyectos, y nada, o sea, como que me gustan mucho, y luego digo, no manches, ¿cómo hice eso? y no es como que haya quedado muy cabrón, sino que yo lo veo, yo como espectador, me gusta lo que estoy viendo, y eso, eso en cuanto a mí como ser humano, me gusta, porque entonces en ese momento di lo que tenía que dar, o sea, con los recursos, y lo que tenía en ese momento a mano, con la experiencia, o sea, como que no me quedé a deber nada, o sea, como que hice lo que podía hacer con lo que tenía, y cuando vuelvo a verlo, es, lo aproveché, no lo aproveché, no me recrimino, no lo hubieras hecho así, no, lo veo, lo respeto, me respeto a mí en ese momento, y nada, lo disfruto, lo disfruto muchísimo, ahora que estaba en Cancún, haciendo la segunda temporada del Juego de las Llaves, vi varios proyectos que había hecho, o sea, como de repente, en momentos difíciles o no, solo por revisitarlos, como para, como, como, como apachos al ojo y al corazón, de ese momento de vida, y no necesariamente es que sean felices o tristes, sino, como reconocerme ahí, o sea, como cuando había ciertas ilusiones, cuando ahora son otras, cuando vivía ciertas, no, es, es una guía, son pistas que uno va dejando en, como esos pedacitos de pan que dejaban Hansel y Gretel, nada más que aquí no se lo comen los pájaros, afortunada o desafortunadamente. ¿Qué, no sé, de estos errores que has mencionado, ahorita en un par de ocasiones, tienes alguno que te haga, yo entiendo que obvio, no vas arrastrando, como dices, los vas soltando, Pero tienes algo que digas, híjole, ¿sabes alguna experiencia, algún momento, alguna escena? Un, algo muy definitivo en mi historia como cinefotógrafo es en la escuela, un corto que se llama Corales Arterias de Berta Aguilar, corto de segundo año, a mí me dieron la confianza de fotografiar dos cortos en ese año, que es Cronología de una ausencia, sí, Cronología de una ausencia, de César Gutiérrez, el Golden, un gran cinefotógrafo, y el de Corales Arterias de Berta Aguilar. Entonces, cuando vi los roches de Corales Arterias, era todavía un proyecto filmado, eran blanco y negro, eran 16 milímetros, Berta había invertido muchísimo dinero en ese proyecto, y nada, y no es que estuviera mal, pero no estaba bien. Y entonces, cuando vi los roches, había como ciertos errores técnicos, algunas sobreexposiciones, algunas cosas de encuadre, algunas cosas de movimiento de cámara, y dije, o sea, ese fue el momento, de esos primeros momentos donde te tienes que asumir de cierta manera, ¿no? O sea, como que me tuve que asumir director de fotografía, y decir, hay gente que está invirtiendo su tiempo, su dinero, es un sueño, y a ti te están encomendando una responsabilidad, asúmela o déjala. ¿Quieres ser esto? ¿Quieres dedicarte a esto? Tienes que cumplir con lo mínimo e indispensable, o sea, no te puedes permitir un error técnico, no te puedes permitir un error. Los errores suceden, los errores pasan, los accidentes pasan, y no es que esos errores hayan sido conscientes de mi parte, pero también fueron omisiones de experiencia, de disciplina, de concentración, pero sucedieron, y entonces al momento de suceder, impactan o afectan, o tienen relación con otra cosa, con otras personas, con otros intereses, con otros sueños también. Entonces, es como asumir esa responsabilidad para que todo esté bien, y para que no se vuelva a repetir. Entonces, ese momento es muy definitivo en mi vida, de decir, ok, ¿quieres ser director de fotografía, o dedicarte al cine, o lo que sea? ¿Quieres ser director de fotografía? No te equivoques, o no te permitas equivocarte por algo que podías haber hecho, bien, o sea, si algo lo desconoces, pues estúdialo, si estás desconcentrado, concéntrate, si no lo quieres hacer, no lo hagas, y si lo vas a hacer, hazlo al 100%, ¿no? Entonces, fueron como de esas primeras como cositas que a mí me determinaron, entonces ese error, esos errores que tuve en aquel cortometraje escolar todavía, sí fue como muy determinante en mi historia profesional. Entonces, no sé, ha habido varios, pues sí, cosillas, no sé, en Tocando Tierra, como que asumí una responsabilidad de operar un Steadicam, cuando no debía hacerlo, ¿no? Que aprendí mucho y todo, pero, y no es que esté mal, pero luego dices, eh, hubiera estado mejor, hubiera quedado mejor el proyecto, o ciertas decisiones técnicas, no sé, algún setting de cámara, o sea, ahora como vuelvo a ver ciertas cosas que hice como muy al principio de mi carrera, lo veo y digo, ay, está muy naranja, o sea, cuando quería hacerlo como muy cálido, muy, ¿no? Me pasé, me pasé de rosca, ¿no? Pero entonces lo veo, no, no impactó, no afectó, solo tú lo sabes, pues dices, bueno, venga, ya, no voy a deshacer el tiempo, ni me voy a flagelar, ni nada, no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas también es saber que no pasa nada, que la vida sigue con todo y eso, y es decir, bueno, nada más, pues, cuando vuelvas a pensarlo, alguna decisión de ese estilo, pues, piensa como en, como en lo que podría implicar, no sé, cositas así, no, tampoco es que sean errores graves, y digo, en mi profesión, los errores graves, pues solo, bueno, no, también se cuestan vidas, que eso sí es, eso sí es mucho más importante, pero, pero bueno, no repercuten más que en tu carrera, ¿no? O sea, si algo te queda muy mal, pues no te vuelven a contratar, y ya, pues no te dedicarás a vender gorditas o alguna otra cosa, este, pero, pero bueno, no estamos hablando de una operación quirúrgica, ¿sabes? Claro. Por el otro lado, ¿qué momento, qué proyecto igual lo tienes como, aquí me estoy muy cabrón, o sea, me salió muy cabrón, o no ha llegado a eso, no ha pasado así? No, sí ha habido varios, o sea, sí ha habido varios momentos importantes de, pues nada como de aceptación a mí, a mí y a mi trabajo, ¿no? Que decir, reconocerme a mí, que, que, que todo salió como, o como se ve, como siempre me gustó, como, como quería que se viera, ¿no? O sea, sí ha habido varios, varios proyectos, o sea, hablando de, desde la escuela, desde, yo estaba ocupado encontrando respuestas, Rimmel, que fueron mis dos proyectos de tesis, todo el mundo tiene a alguien menos yo, eh, hasta que te conocí, la serie de Juan Gabriel, El César, también la serie sobre Julio César Chávez, Oscuro Deseo, ¿no? Que me gusta mucho como, como se ve, eh, es el mismo estar o no estar, o sea, varias, varias como, pues, o sea, es que cuando lo veo y lo revisito, me gustan, pero sería como, sería un despropósito que no me gustaran, o sería un gran error que no me gustaran, porque yo los hice, o sea, si no me gustan, o sea, ¿a quién más le echo la culpa, no? O sea, en el momento que los hago, sí procuro hacerlo más cercano a lo que soy, a lo que siento, para no deberme nada, para justo cuando los vuelva a ver o a visitar, lo disfrute, y que no sea así como de, ay, eres un tal, no, no, ¿para qué? sino, ¿qué chiste tiene? Y más porque es algo muy personal, o ya se asumo mi profesión, como algo muy personal, aunque esté haciendo un producto, para un streaming, o para una cadena de televisión, sí, no, pero ahí va mi nombre, ahí va mi historia de vida, ahí va el tiempo que le dedico, el tiempo que no estoy con mi familia, el tiempo que no estoy con Benita, el tiempo que no estoy haciendo otra cosa, de mi vida, o sea, eso es mi vida, eso se convierte en mi vida, en ese momento, los tengo que hacer, tengo que hacerlo muy responsable, y muy, muy consecuente a lo que soy, y pienso en ese momento. En los últimos, ahorita justo mencionaste, hasta que te conocí, y el César, en los últimos años he visto, y me ha dado mucho gusto, cómo eres de los ojos, que han creado, y le han dado vida, a estas series de televisión, ¿no? O sea, desde justo, la de Juan Gabriel, la de Julio César Chávez, las dos para Disney, sí, las dos para Disney, el secreto de Selena, ¿no? Yankee, el juego de las llaves, en Amazon Prime, y Oscuro Deseo en Netflix, que justo me platicabas, que Oscuro Deseo es un hitazo impresionante, con hasta que te conocí, ganaste premios también. Sí, 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 pues nada, fue una decisión de vida también, una decisión profesional, llegó un momento de mi carrera, donde me ofrecían muchas, muchas películas, que no, pues nada, no, cómo decirlo, o sea, no quiero como hablar mal de esos proyectos, porque para nada, o sea, yo siempre me he sentido como muy orgulloso, y muy afortunado de que la gente quiera compartir su visión conmigo, y que crea que yo puedo aportarles, pero en ciertos momentos me llegaban proyectos que no, donde yo no sentía que podía aportar realmente, o sea, no es una cosa de diva, ni de creerme más que el proyecto en sí, sino es un profesional de la cinematografía, tiene que aportar algo a la película, sino para que está ahí, o sea, no solo se trata de hacer un trabajo, entonces sentí que no, que yo no podía aportar ahí, sin embargo, me empezaron a llegar muchas series de televisión, y en las series de televisión, yo encontré la posibilidad de poder crear un lenguaje, de darles un poquito más de lo que venían siendo, y también retomar la importancia que tiene la historia visual, o la historia narrativa de los productos televisivos en México, o sea, las telenovelas que ahorita se pueden ver como algo malo o así, le dieron de comer a tanta gente, que generó historia, referentes muy importantes en la historia visual de toda Latinoamérica, o sea, hablar mal de una telenovela, por muy mal que puedan resultar o no, pues nada, es como patear el pesebre, todos venimos de ahí, hasta nuestra conciencia dramática, melodramática interna de la cultura popular del mexicano, viene mucho de ahí. Nuestro melodrama es súper televisivo, súper televisivo. Somos así, somos hijos de Marga López y la señora Derbeza, no, pero fue una decisión de vida, decidir que las series significaban en mí una oportunidad de poder experimentar con el lenguaje visual, con las lentes, con las cámaras, en cómo se veían, era una hoja en blanco en su momento, si me eché algunas discusiones o contratiempos con algunos productores, fue ese momento donde la gente de tele y la gente de cine chocaban, entonces no, es que ustedes no, pero es que ustedes otros, entonces es como tratar de tomar lo mejor de ambos mundos con las limitantes del tiempo, del presupuesto, o sea, pues sí, en el cine haces dos, tres páginas por día, en la televisión, en las series o teleseries, en ese momento hacías de ocho a quince, ¿no? O sea, era, es muy difícil, o sea, necesitas tiempo, necesitas ser muy efectivo, muy eficaz, pero a la vez lograr una solvencia narrativa, una solvencia visual, estéticamente, que sea atractivo para el espectador, o sea, yo también pensaba mucho en el espectador, o sea, me imaginaba a mí viendo una tele, o sea, si le voy a dedicar tiempo a algo, ¿por qué no se lo dedico a otra cosa? Si lo estoy dedicando a esto, entonces, a veces es como ser muy consecuente y respetuoso con tu trabajo, y con quién, a quién va a llegar. Entonces, descubrí, repito, en las series esa oportunidad de, si no de crear algo distinto, sí, sí darme la oportunidad a mí de, de conocerme y de experimentar con cosas nuevas, con una libertad distinta a lo que significa una, a una, una película. Entonces, para mí, desde Dos Lagos, que es otra serie que también me gusta visualmente mucho, desde Los Simuladores, que fue mi primer serie en 2009, que Hermanos y Detectives, no sé, tomo tantos, o sea, he hecho muchas como series y me gusta, o sea, El Secreto de Selena, no sé, Jenny, la serie de Jenny, no la de Netflix, la otra, casi nadie ha visto. Qué bueno la, y justo creo que en la serie, a diferencia del cine, está la oportunidad, pues, de tener, ahora sí que es una serie de películas, ¿no? Te tienes la oportunidad de ir extendiendo todo, tu narración lumínica, en este caso. Eso es importantísimo, porque en una película, pues, sigues una línea narrativa de 90 minutos, más o menos, normalmente es un espacio-tiempo muy definido, y en las series, pues, tienes 13 capítulos, 8, 16, 20, los que sean, para desarrollar algo más extenso, o sea, en esta que te conocí, somos de los años 30 del siglo pasado, hasta el 91, que es el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, entonces, pásate por todas esas épocas, qué chingón, o sea, esa oportunidad de, entonces, ay, aquí voy a usar solo tuxtenos, y entonces, aquí voy a usar solo lámparas de gas, o y aquí voy a usar este, como puro HMI, ah, pues, en este momento voy a combinar todo, ¿no? en este momento va a ser como así estos colores, y este otro momento va a ser así estos otros, wow, o sea, que te digo, o sea, tener esa oportunidad, y tener los juguetes ahí para lograrlo, soy un hombre muy afortunado, la verdad, o sea, sí poder llegar ahí, lograr con todas esas herramientas algo, va padrísimo, y eso que digas que, que bueno, como en algunos de mis proyectos, sí se ha generado un poco de esta nueva cultura visual, pues, qué bueno, porque sí estaba la decisión, sí iba por ahí, la verdad, sí iba por ahí, con toda la soberbia del mundo, pero sí era una apuesta como para generar algo, algo distinto, como para darle un poquito de dignidad, y afortunadamente ahorita hay N cantidad de grandes fotógrafos, y bueno, cinefotógrafos y cinefotógrafas, generando imágenes y contando estas historias, y ahora que se volvió tan importante las series en la industria audiovisual, o sea, yo antes de hacer Hermanos y Detectives, que fue mi primera serie, que yo quiero hacer una serie en algún momento, me encantaría hacer una serie, mira, ahora es como lo que está más, mi filmografía es lo que más tiene, o sea, pues uno también va tomando como esas decisiones, consciente o inconscientemente, y nada, me gusta ser parte de esa parte de la historia, ahora me gustaría hacer un poco más de películas en este momento, pero las series para mí son súper importantes, por eso que dices. platícame cómo, justo la de Jenny que la mencionaste ahorita, cómo te has ido aproximando a hacer las series biográficas de estos personajes, sobre todo tan, tan icónicos, o sea, me parece, eso es justo lo que me parece fascinante, Jenny, y dime si se me va alguno, Chávez, Selena, Juan Gabriel, mames, ¿quién falta? La de Hugo Sánchez, ¿no? Falta. La biopic, no, también hubo otra que se llama. Que la biopic se va a llamar La Luz, La Cámara y Yo, lo que dijiste ahorita. Exacto. Hay otra biopic, la del Capitán Camacho, que es sobre, es como Carlos Camacho Espíritu, que es el fundador, el creador de African Safari. Sí, esa fue, también es una serie importante para mí, conocí a un personaje bien padre, trabajar con él, con Álvaro Curiel, donde aprendí también muchísimo del género de las series, aprendí muchísimo con él en ese momento. Y, ¿qué otra? No, pues sí, sí esas han sido las biopics, e iba a ser la de Maradona, y ese no sabes cuánto me dolió no hacerla. ¡No! Sí. Pero bueno, el maldito y asqueroso dinero. ¡Uf! Pero bueno, este, pues nada, yo llegué, bueno, hice la del Capitán, el Capitán Camacho, eso fue para Fox, Mundo Fox, con Estudios Tele México, y luego llegué por primera vez a BTF Media, una casa productora, hasta que te conocí, fue como que su primer gran proyecto, nuestro primer gran proyecto, y nada, o sea, fue un éxito arrollador, rotundo, en muchos sentidos, me da muchísimo gusto que la repitan en TNT cada, pues no sé, cada ratito, o sea, se hacen sus maratones los domingos, y afortunadamente mi abuelita le sigue encantando verla, entonces eso también es importante, aunque mis primas se encabronen, porque dicen, ¡ay, otra vez mi abuelita está viéndolo! Y nada, esa casa productora, pues la suerte, ¿no?, de que empezó a hacer muchas biopics, y hubo pues una gran relación laboral entre nosotros, y entonces pues por eso se dio el hecho, o sea, con esa casa productora hice estas biopics, la de hasta que te conocí, de Juan Gabriel, el César, de Julio César Chávez, se llama su nombre, la Dolores, la Yen que yo conocí, de Yeni Rivera, o sea, no es la de Mariposa de Barrio, sino la otra, la que acabo de mencionar, El Secreto de Selena, esas fueron como las biopics que hice con ellos, y ellos también realizaron la de Maradona, hicieron la de Maradona, el año pasado, antepasado, en la cual pues no pude estar, o sea, iba a estar, hice proceso de preproducción y todo, pero como se hizo en Argentina, pues salía caro llevar al mexicano tanto tiempo para allá, y ya cuando vinieron a hacer la parte de México, me invitaron, tuve el honor de que me invitaran, pero pues estaba haciendo otro proyecto, y ya no pude colaborar en la parte de México de Maradona, pero es de esos proyectos que me hubiera encantado hacer, porque pues se conjugaban ahí dos de mis pasiones, que es la cinefotografía y el fútbol, y aparte de un personaje tan importante en la historia del deporte, como es este hombre, Diego Armando Maradona, y nada, pero bueno, la vida sigue. Ahorita que te escucho, y obvio siento, y sé que eres muy muy familiar, mencionas a tu abuela, a tu abuelo, y obvio a tu mamá como quien alimentó ese ojo, de morrito, ¿qué dice tu mamá? De lo que hace, de cuando ve. A mi madre le encanta todo lo que hago, y viene desde, pues nada, es como la menos objetiva, siento yo, pero aún así es, pues es como muy lindo, o sea, yo, si algo no me ha faltado en esta vida, ha sido amor y cariño, y eso, de entrada, lo he recibido de mi madre, y a lo largo de la historia de mi vida, de muchas otras personas, pero nunca, nunca me ha faltado, entonces, eso, eso repercute en todo lo, en todo lo que hago, entonces, con ese cariño de mi madre, esa entrega absoluta, y ese, pues con eso también me llevó a estudiar cine, y eso significó que no fuera un pedo estudiar cine, así, ay, de qué vas a vivir, o de, de qué, no, o sea, a qué te vas a dedicar, y entonces, y cómo le vas a hacer, cero, o sea, fue, siempre ha respetado como mis decisiones de vida, jamás se mete, o sea, y, y así, o sea, desde, desde mi vida personal, mi vida profesional, y, y nada, mi vida escolar, o sea, me ha apoyado, incondicionalmente, entonces, pues cuando ve, ve un trabajo, ve algún logro, o no, pues lo disfruta mucho, y, pues nada, espero que ella sepa que esto es un resultado de toda una vida, y, y de dos, ¿no? En su momento de dos, o sea, ella por sembrar la semilla, el maldito, el maldito vicio de la imagen del cine, este, y no sé, supongo que se debe sentir muy, muy emocionada, no sé si, yo creo que orgullosa, sí, pues, pero emocionada, sin duda, o sea, siempre me dice, ay, no, y ya volví a ver, no sé qué, y ya, y ahorita estoy viendo, y es, pues qué padre, qué bueno, lo disfruto mucho, o sea, si es, si es como regresar, un poco de ese amorcito que me ha dado, siempre y saber que lo que está viendo, pues es lo mejor que pude hacer en ese momento, ¿no? O sea, es como, pues sí, ahí está madre, date. Yo creo, yo sí siento, date, yo siento que ese amor sí se siente, o sea, uno, uno de mis momentos favoritos en la historia de la música, ese gran momento de Juan Gabriel en Bellas Artes. Puta, no sabes, esa secuencia es, también de mis favoritas, y te digo, no es, o sea, recuerdo el momento, recuerdo haber estado ahí, digo, hay fotos y todo, pero yo me recuerdo, no sabes la emoción en la que estaba trepado en mi Dolly, diciéndole a mi chuchito, que es mi operador de Dolly, así hace para allá, ahora para allá, era un zoom, entonces yo estar manipulando el zoom, de estar viendo a Julián Román arriba del escenario, con el mariachi atrás, y luego yo coordinando, porque tenía una serie de par 64, son estas luces de teatro antiguas, son unas luces par, atrás, y luego tenía unos seguidores de frente, entonces ir coordinando en el momento, pero en el momento de cómo lo iba sintiendo, ¿sabes? Así de no, apaguen el seguidor, y entonces yo me iba cerrando, y entonces iba moviendo, hay un momento que no quedó en edición, o no quedó en el momento que yo creí, pero era así como en el momento de dar las gracias, o sea, este hombre así se abre, se abre de brazos, tiene el micrófono en la mano, entonces yo como que empecé a cerrar el lente al zoom, entonces llegué como a un close-up, y luego fui así paneando suavecito, hacia la mano, hacia el micrófono, y luego lo saqué de cuadro, o sea, no, son esos momentos que así me pongo a chillar, pero es así, no mames, eso lo estoy haciendo yo, bueno, no yo, si lo está haciendo todo un equipo, estoy viviendo el presente, recreando todo ese momento increíble, que para mucha gente es importantísimo, y es como crear esta imagen, pues un poco de la nada, porque eso no pasó, no pasó en la realidad, pasa en nuestra verdad, en la verdad que estamos construyendo para esta ficción, y aparte también, esa secuencia estaba dividida, eso lo hicimos en el Teatro de la Ciudad, y nos prestaron dos horas, literal dos horas, cinco personas, Palacio de Bellas Artes, no podíamos meter tripiés, eran dos luces, y fue ese momento, es como recrearlo, se hicimos primero lo del Teatro de la Ciudad, esto que te cuento, del mariachi, del Steadicam y todo, la entrada de Dolores Heredia, con una cajita de metal, y eso lo hicimos en el Teatro de la Ciudad, y luego ya era como recrear esta otra parte, como para ver el Palacio de Bellas Artes, y eso fue lo último que se filmó, de hasta que te conocí, entonces es yo tener esta cámara en mano, seguir al Juli, o sea, éramos como él y yo en el escenario, Bellas Artes, Bellas Artes, el escenario de Bellas Artes, es él cantando, interpretando, haciendo lo que él sabe hacer increíble, interpretando a Jan Gabriel, y yo entonces con mi cámara, con un seguidor a él, y el teatro prendido, o el Palacio de Bellas Artes prendido por dentro, y entonces irlo siguiendo, entonces mover la cámara, que si de repente me entraba un flair del seguidor, o no, buscar el contraste, luego buscarlo a él, o sea, como para completar el otro momento, que se había hecho semanas atrás, entonces esos momentos, o sea, como ser humano, no son de los que yo me llevo, o sea, más que como cinefotógrafo, como Jerónimo, Juan Jerónimo Isaías, el que alguna vez soñó hacer cine, dedicarse a hacer cine, como lograr esos momentos, es así como, puta, ya me doy por bien servido, o sea, valió la pena el camino, el recorrido, el viaje, y me hace muy feo, o sea, haber estado ahí, ser partícipe, y estar presente, y de crear ese momento, porque también como cineasta, como cineasta, yo he especializado en cinefotografía, pero como creadores de imágenes, es como recrear, como abstraer la realidad, para crear esta otra cosa nueva, y crear también esta imagen, este inconsciente colectivo, ¿no? Se recreó, me dijeron en algún momento, esta serie en Colombia, así como bajo presupuesto, para YouTube, o algo así, y me dijeron que recrearon un momento, en el Noa Noa, que para mí fue así como, te cae, así como, bueno, va, y te lo digo, porque en ese momento, fue los de arte, iban así, acarreando un, así como una cascada, de este papel, como metálico, entonces lo iban acarreando, de un lado a otro, era como un elemento, que iban a usar, no sé dónde, entonces lo van acarreando, y veo como, como se va moviendo, y cómo la luz empieza, a difractar, y a reflectar, en el papel este metálico, y digo, no, 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 a ver, tráiganlo para acá, y entonces pongo, como dos de esas cortinas, en primer plano, el escenario allá al fondo, por entonces, es como partir, en un fuera de foco, con el buque, de los dos brillitos, entonces se generan ahí, unos, unos círculos lumínicos, entonces salir de eso, así como todo abstracto, y luego cambiar el foco, atrás, y ver a este Juan Gabriel, joven cantando, o sea, de algo que, te digo, es como más esa intuición, y de estar viviendo el presente, y crear esta imagen, y entonces esa imagen, que creen que fue la realidad, que la recreen en otro lado, para el mismo proyecto, o sea, es así como, wow, qué chingón, o sea, de eso se trata, o sea, esa imagen para mí, que creó, Schollendorf, en el tambor de hojalata, yo se la creé, o bueno, no yo, perdón por decir yo, pero, pero la creamos, ¿no? para generar una imagen, y es eso, una imagen, y esa imagen generó una sensación, una emoción, y entonces, sí, sí es una serie de televisión, sí, lo que quieras, pero ahí está, o sea, la semilla, ahí está, y así como también, una película, que me, me provocó a mí, la necesidad de estudiar cine, pues ojalá que alguna serie, una de mis películas, alguna imagen que yo creé, o que yo, yo llevé, o yo construí con un gran equipo, igual pueda sembrar esa semilla, o ese germen, en alguien, y es como respetar, o sea, creer, o pensar, que lo que estás haciendo, es, va a ser muy importante para alguien, como otra imagen, fue muy importante para ti. Para quien nos escuche, de pronto, creo que a lo mejor, ya no estamos tan acostumbrados, a ver cosas en blanco y negro, ¿no? Y siento que tú has trabajado mucho, en blanco y negro, entonces, platiquemos un poco, de blanco y negro y color, como para ti, como fotógrafo, teniendo la luz y demás, ¿cómo es para ti, trabajar con uno y con el otro? Ok, pues, si ya comercialmente, el blanco y negro, se ve como mal, o sea, como que no es comercial, y ya incluso, usar color, tendencia de color, ya te lo prohíben, o sea, bueno, algunas casas, bueno, algunos streamings, o algunas... ¿Usar qué dijiste? Como algún color, o sea, como que la tendencia del color, sea hacia cierto color, o sea, que la inclinación cromática, sea hacia cierto tono, o sea, ya medio te lo prohíben, ay, no, es que se ve muy azul, ay, es que se ve muy naranjita. Como de pronto lo hace, no sé, Soderbergh, ¿no? Muy clavado en Traffic, por ejemplo, ¿no? Que es como en azul y en aranjas y en tal, eso de pronto no. Eso sí es, eso es como muy al extremo, pero ya cualquier, o sea, quieren como que siempre todo se vea muy, o sea, que los tonos de piel y todo se vea muy... Neutro, muy como es. Muy neutro, y aparte siempre te piden, o sea, que la cara de los actores siempre se vea, o sea, así te lo dicen tal cual. Está bien, está bien, o sea, uno, son las reglas del juego, ¿sabes? Sí, entonces tú sabes si juegas ese juego con esas reglas o no, entonces, pues bueno, pues juegas con las reglas del juego y tratas de, de darle un carácter estético, artístico, lo que sea, aún siendo el proyecto que sea, pero pues digo, va tu nombre, va tu, pues nada, pues vas tú, no solo va tu nombre, vas tú. Entonces, pues es como darle esa pequeña vuelta, o sea, cómo, cómo iluminar un rostro, cómo que un actor, una actriz siempre se vea, pues bueno, lo tratas de, de dar, así como, pues como ese plus, ¿no? Y sacar lo mejor, lo mejor de, pues estéticamente y artísticamente del momento. ¿Se me fue la pregunta? Ah, el blanco y negro, el color. Entonces, ¿Esas son las reglas del juego cuando, nomás para quedar claros, cuando, cuando, para las series de televisión? Normalmente, para ciertas series, otras series que son a las que mejor les va, en términos como estéticos, artísticos, hay más libertad, digo, a las otras les va muy bien comercialmente, y digo, y si así son las reglas, y si se siguen haciendo, pues porque les va bien, ¿no? O sea, porque funciona, a fin de cuentas, entonces uno tiene que asumir y entender eso, ¿no? Y entonces, pues como que mi carrera profesional se ha desenvuelto mucho en el color, pero pues siempre uno de los, de las enseñanzas que te dan en las, en las escuelas, es como que, bueno, aunque sea color, ilumínalo como blanco y negro, ya que se refieren con eso, o sea, como que estamos hablando de, de la, de la, ay, como se fue lo de Ansel Adams, lo del, del sistema de zonas, este, que es como que tienes tu tono, tu gris, tu gris 18, ¿no? es, que es como tu tono normal, no de gris, estoy hablando muy técnico, pero bueno, ponte la mitad, ¿no? Ahí va tu gris, tu gris normal, y de ahí lo llevas hacia los negros y hacia los blancos, y entonces, pues con ese juego, pues vas alterando tu, tu, tu sistema de zonas, tu, tu iluminación, entonces, ¿qué quiero que se vea como un gris normalito? Ah, pues esta parte del cuadro, y esto, ah, pues quiero que tenga un halo más blanco, pues ahí le echo más luz, entonces vas haciendo como tus conteos de, de pasos, ¿no? Entonces si esto está 2-8, o bueno, si eso está 1, la zona más oscura quiero que esté a menos 3, y la zona más clara quiero que esté a más 5, ¿no? O sea, como llevándolo un poquito más de peras y manzanas, y entonces tú vas a jugar en ese rango según, o sea, eso lo haces en blanco y negro, entonces eso mismo lo llevas al color, ¿no? Entonces también, pues bueno, mi zona más clara la voy a tener en más, 5, y mi zona más oscura en menos 3, y así lo que tú quieras, ¿no? Puede ser que todo sea en 1, ¿no? Y que todo sea flat, porque así lo sentiste, porque así lo quieres, porque así crees que es tu proyecto, o igual, o igual puedes tener un 10% de tu, de tu encuadre en 1, y todo el demás a menos 6, ¿no? Entonces, ah, bueno, porque creo que así es el terror, ¿sabes? Entonces eso lo llevas a la iluminación, o sea, estamos hablando de luz, entonces el blanco y negro y el color, lo que comparten es la luz, lo único que no comparten es el color, entonces cuando estás haciendo blanco y negro, pues te tienes que basar en tus valores de luz, entonces ya cuando entras al color, pues te basas en tus valores de luz, y aparte le puedes sumar tus valores de croma, de color, y de tinte también, y como un poquito más de cosas, entonces se vuelve un poquito más rico, de alguna manera, pero si esto entonces lo estás iluminando, si tienes tu valor, tus valores de luz, como muy variados, y aparte tus valores de color también son variados, pues entonces el ojo humano se le va a hacer atractivo, o sea, siempre el ojo humano va a buscar contraste, si tienes una imagen flat, al ojo le va a dar hueva, y al cerebro es ok, pero si le enseñas una imagen contrastada, donde hay blancos, donde hay negros, y tu escala de grises es como bastante amplia, el ojo le va a llamar la atención, o sea, de entrada, tu ojo va a voltear a ver una imagen contrastada, sea en color en blanco y negro, que a una que esté como más lechosa o flat, y entonces ya con esos principios, tú vas creando tus imágenes, y es cuando te digo, tienes ese conocimiento técnico, lo que te decía al principio, y luego, ¿cómo usas esa técnica para crear un discurso estético, poético, narrativo, ¿no? Con todo eso que sabes técnicamente, o sea, que cómo va a funcionar tu imagen, o la luz y el color, eso cómo va a entrar en una cámara, y depende qué cámara, con qué lentes, bla, 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 qué filtros le vas a poner, para generar esa emoción, para generar el, pues no sé, un sentimiento, o contar, o ser eficaz con una narrativa, entonces pues así creo que es como, yo asumo mi trabajo como cinefotógrafo, o sea, no solo con que se vea bonito, que se vea bien, o sea, como que sí tienes que meterle un poquito más de, pues de ti, ¿no? Como un poquito más de jiribilla, de, pues de sentimiento, de flow, no sé, no sé cómo se, y esa es como un poquito la gran diferencia entre el blanco y negro, y el color, y retomando, todo el mundo tiene a alguien menos yo, que eso es muy importante en lo del color, lo que hice en ese momento, yo estaba, en ese momento de mi vida estaba descubriendo el Photoshop, estamos hablando del 2011, o sea, hace 10 años en la prehistoria, este, lo que hacía era las fotos en color, las alteraba, pero le alteraba el color, y luego la llevaba blanco y negro, y luego en ese momento, no sé si ahora ya no uso Photoshop, en una computadora, o sea, en el teléfono nada más, este, alteraba los valores de color, y veía cómo se iban modificando en el blanco y negro, entonces dije, ah, y si esto que estoy haciendo en la computadora, para una foto fija, me lo llevo al cine, a la imagen en movimiento, es así, pues, ¿por qué chingados no? O sea, y es lo que te digo, de todo el mundo tiene alguien menos yo, significó algo como muy importante en mi carrera, porque fue, ¿por qué no? ¿no? ¿y por qué no? Y si ilumino con esto, y entonces, o sea, y en ese momento, me inventé unas luces, y me inventé así como, unas madres que giraban alrededor de un coche, como para dar la sensación de que iban pasándolas, ¿no? En mente estaban los primeros LEDs, entonces me inventé algo como así, como me fui a Victoria, a la calle de Victoria en el centro, a comprar LEDs, y entonces en una hoja de Poroflex, así como retacarla de LEDs, para yo generar lo que ahora se usa normalmente hace 10 años, ¿no? Con probar cómo iba a salir, no sabía, no tenía idea, tenía alguna noción, y afortunadamente funcionó bien, ¿no? O me funcionó bien a mí, y yo me sentí como, ay, ya jugué, ¿no? O sea, como que valió la pena el arriesgue, y eso mismo sucedió con el color, entonces había ciertas secuencias, de todo el mundo tiene a alguien menos yo, donde entraron al juego, la gente de maquillaje, la gente de vestuario, porque pues pintaban la boca, o pintaban las sombras de los ojos, o en el vestuario había ciertos tonos que queríamos resaltar, y luego yo con iluminación, pues jugaba con colores, o sea, los sets estaban iluminados con colores, entonces así como, ay, mi fondo es rojo, y no, haz de cuenta, ahorita que estamos en este two shots, tú tendrías una luz amarilla, yo tendría una luz azul, según el personaje, entonces Andrea, que era el personaje, bueno, sí, Alejandra, que era el personaje como más duro, ella tenía siempre una luz azul, que en el blanco y negro, la luz azul con el tono de piel, reacciona como para sacar mucho más detalle, más contraste, como ver, pues ver más, más feo, los rostros, y los tonos cálidos, que los tenían allá, los amarillos, naranjas, suavizan mucho el tono de piel, porque como la información de la piel es roja, normalmente por la sangre, entonces con los colores cálidos, pues se potencia, y en el blanco y negro, pues eso, eso hace que pierdas definición, entonces pues, Nayang joven, descubriendo el mundo, bla, bla, tenías esa iluminación, entonces pues se veía así siempre como muy lozana, y la otra se veía pues masculera, ¿no? Y así le jugué, así le jugué con el vestuario y las luces, o sea, en el set todo tenía colores, me hubiera encantado irme más al extremo, no todas las secuencias, y no era la, la saturación del color, no era tan fuerte como podía hacerlo ahora, como podría experimentarlo ahora, pero sí lo tenía, o sea, sí era mi búsqueda, y entonces en la corrección de color, llegué con Alex del Pilar, en Olin Studio, a decirle esto, pues quiero trabajarlo así, quiero que corrijamos color, primer color, 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 la película sabíamos siempre que iba a ser en blanco y negro, pero la captura fue en color, porque las cámaras digitales capturan en color, entonces la captura fue en color, la corrección de color fue en color, y luego ya lo viramos al, o le quitamos el, 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 ¿cómo se llama?, el croma, para hacerlo blanco y negro, pero ¿qué ganamos con esto? Lo que te decía, en blanco y negro solo trabajas con valores lumínicos, de blanco a negro, y en color, pues trabajas con valores lumínicos, y con valores cromáticos, o sea, estamos hablando del color, y los colores son millones, y aparte trabajas con la luz, entonces al trabajarlo en color, al pasarlo al blanco y negro, los del negro al blanco, teníamos una variedad de grises, mucho más rica que si lo hubiéramos solo quitado, era la forma de expandir los grises en blanco y negro, de abrir esa gama pues, exactamente, y luego poder atacar los negros, no como negro, sino como saturar, o quitarle saturación, que eso es como ponerle más intensidad de color, o menos intensidad del color a un color, entonces a veces lo grabas, un color muy oscuro, un negro, con el rojo, pero entonces le echabas más rojo al rojo, entonces oscurecía más, o tenías rojo, entonces le quitabas rojo al rojo, y entonces lo hacías más claro, entonces tú podrías variar, si le hubiéramos pintado la boca de negro, pues iba a ser negro, siempre, y entonces si le pintábamos la boca de rojo, podríamos tener, o algo muy cercano al negro, o algo muy cercano al blanco, pero a través del color, nunca lo había explicado así, que bueno, que va a quedar grabado, pero, este, y entonces esa fue como también mi gran experimentación, de todo el mundo tiene alguien menos yo, entonces así como que amo ese proyecto, y amo que le haya llegado tan de huevos, porque no fue gratuito, o sea había todo un, te digo, ahí les va mi resto, esta es mi declaración de principios, y esto es lo que yo les traigo chavos, y por eso me emociona tanto, o sea por eso me gusta mucho ese proyecto, y es un poquito, ya más extensa la explicación, entre el blanco y negro y el color, ahora mi blanco y negro, lo llevo al Instagram, o sea mi Instagram ahorita está, como muy hacia el blanco y negro, porque no tengo esa oportunidad, de manera profesional, de jugar con el blanco y negro, me encantaría hacer una película, un proyecto en blanco y negro, y nada, pero pues a veces, podría yo proponerlo, pero pues al proyecto, o sea ya de películas, pues no, pues no le va, o sea para qué voy a forzar algo, que no va a funcionar, esa hay que hacerla, hay que hacerla, en blanco y negro hay que hacerla, me encantaría, me encantaría, sí lo disfruto mucho, porque entonces yo ya abordaré, lo que empecé hace 11 años, quiero ver cómo chingados funciona ahora, con las nuevas herramientas, ya con las luces LED, que son RGB, o sea que en la misma luz, tienes toda una gama de colores, que antes en ese momento, yo tenía que filtrar las luces, o incluso tenía globos, globos, globos literal, globos de, entonces yo metía focos, adentro de los globos, o sea entonces generaba, una luminaria así súper grande, del globo así de fiesta, de payaso, ¿no? Payasín, y pues nada, era una luz de color, el color que me daba, la misma textura del globo, o sea, y nada, eso me generaba algo, una insinuación de color, que ahora lo podría hacer de otra manera, o sea ya el mismo, los Asteras, o los Philips Hue, o los focos, ya me dan esa tendencia de color, o los mismos Aster, los tubos, o esto, o sea ya hay muchas cosas, que me podrían dar color, y pues para jugarle, y creo, no sé, espero, ser ya lo suficientemente maduro, para no, no engolosinar, ¿no? O sea llevar ese conocimiento, algo, pues algo importante, no importante, importante para mí, no en repercusión, sino importante para mí, en ese descubrimiento personal. Hace ratito mencionaste, esta frase que me encantó, inventar la luz, ¿no? Y te quería preguntar, cuando tú llegas a un espacio, que hace rato un poco lo mencionaste, cómo llegas y tratas de usar, obvio de fluir orgánicamente, y de ver las ventanas, o de aprovechar todo lo que tienes a tu alrededor, pero cuando, cuando, no sé, dónde empieza el proceso, cómo es este proceso, aunque entiendo que no es tan estricto, pero cómo decides sobre la luz, o sea, cómo, cómo tomas esa decisión, porque ahí es donde la magia radica, ¿sabes? O sea, hay algo en ti que se prende, que se ilumina, que se, ¿un proceso? ¿no? Sí, sí hay un proceso, ¿cuál es? No lo sé, no sabría decírtelo, pero sí, sí hay un proceso que tiene que ver con toda tu vida, todo lo que has vivido, por dónde has pasado, por dónde, o sea, quién has amado, cómo has amado, quién te ha amado, cómo te ha amado, qué has comido, qué has jugado, ¿no? cómo te han roto el corazón, o cómo no, ¿sabes? O sea, todo eso tiene que ver con la luz, ¿no? Y entonces te digo, es como llegar a un espacio, y es saber de qué va, sobre todo saber de qué va tu secuencia, de qué va lo que tienes, lo que quieres contar, y entonces en ese momento es abstraer, o sea, es como decir, este momento triste, por ser simplistas, este momento triste, viene de un día soleado, o viene de un día nublado, es día, es noche, afuera hay un foco pelón, o hay un poste, ¿sabes? y eso la gente no lo sabe, no lo sabe, no sabe que hay allá afuera, pero lo va a sentir, porque la luz que viene de esa ventana, es las pistas que tú estás dando, y en ese momento, o sea, no sé, si estás en los ochentas, pues bueno, tiene que venir cierta luz, por una lógica histórica, ¿no? O si estás en los años treinta, pues tendrá que venir una luz, por esa lógica histórica, de que con los veintes, de que no había electricidad, no pon tú, depende de dónde estás, pero entonces también se trata, de modificar esa realidad, entonces es, es también decidir, ¿me quiero acercar a la realidad? ¿o quiero ir al opuesto? Y entonces chingue su madre, y entra un rayo, un haz de luz divino, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues por decir mis huevos, o por lo que sea, ¿no? Por decisiones, o sea, te digo, hay que ser responsables, todas esas decisiones vienen de pláticas, con el director, con el director de arte, con, o sea, hacia dónde quieres llevar, y obviamente, obviamente esas decisiones, tienen una lógica muy, muy particular, pero viene de ahí, o sea, y entonces esa luz que viene, dura, suave, o a medios chiles, ¿de qué color va a ser? ¿no? ¿va a ser naranja, o va a ser verde, o va a ser azul? ¿por qué? ¿o si voy a mezclar? o no va a haber luz, y la única luz es una vela, ¿por qué? Pues no sé, porque igual le encuentras significado, y otra vez regresamos a todo el monotinio, alguien menos yo, que dicen, ¿y por qué es blanco y negro? Te puedo dar mil razones, estudiadas, lógicas, de por qué es blanco y negro, la razón real, la real, es porque, Raúl, las películas con las que creció Raúl, con las que se enamoró del cine, sus grandes referentes, son películas en blanco y negro, entonces él veía su primer película en blanco y negro, porque así veía el cine, así se enamoró del cine, y ya después, bueno, que sí, que el contraste, un personaje es blanco, el otro es negro, o sea, le encuentras motivos y razones para, pero la versión real es esa, entonces por lo mismo, o sea, ¿por qué? ¿por qué entraría a la luz de acá o no de acá? ¿por qué lo sentí? o sea, porque igual viene otro fotógrafo y pensaría distinto, ¿por qué? porque su historia de vida es distinta, porque su inteligencia es distinta, porque lo que ha leído, porque lo que ha visto, porque a quien ha amado, quien lo ha amado, o a una cinefotógrafa, para ser incluyentes, es eso, o sea, son, o sea, no hay que olvidar que los cinefotógrafos y cinefotógrafos somos seres humanos, con una historia muy particular, de vida, cada uno, y entonces aunque una historia, un guión, te dice algo en concreto, eso algo en concreto, diez fotógrafos te lo van a interpretar de una manera muy distinta, ¿por qué? porque afortunadamente son distintos, o sea, porque tienen una personalidad, un estilo, aunque a los cinefotógrafos y cinefotógrafas les cague decir que tengan un estilo, pero lo tienen, y es un estilo no en cómo hacen las cosas, sino en cómo sienten las cosas, en cómo ven la vida, ¿no? O sea, hasta tiene que ver con tu altura, ¿no? O sea, alguien que es más chaparrito que yo, ve la vida de una manera muy distinta como la veo yo, y alguien que es más alto que yo, ve la vida de una manera muy distinta, o sea, hasta de esas pequeñas cositas se conforma la visión de un ser humano, y entonces ya que se vuelve alguien un profesional de la imagen, pues esas pequeñas cositas determinan o condicionan, en el peor de los casos, la manera en que se ven y se crean las imágenes, entonces, pues no sé, depende mucho, la luz existe, la luz está, la luz es, nada más es cómo la interpreta uno en ese momento para un momento dramático en particular. Que ahorita justo que decías esto de es realidad, qué tan realidad lo quiero hacer, le meto el haz de luz y todo esto, has hecho más ficción, ¿no? Que Vero hiciste este documental 42.195, cuéntame cómo funciona todo esto que estamos platicando cuando has hecho documental, cuando has estado frente, no es un personaje, si no es un humano, ¿no? Que estás retratando, que estás contando su historia, que estás igualmente contando una historia, pero creo que desde un punto muy diferente, no estás surgiendo del blanco y negro de las páginas, ¿no? Sino del blanco y negro de la vida. Pues es que creo que eso es lo mejor que me ha pasado, porque mi carrera profesional, o sea, ya de lo que empecé a cobrar más siendo director de fotografía, era haciendo documentales, o sea, hice muchos documentales para Canal 11 y Canal 22, y para Discovery Home and Health, o sea, no documentales, pero sí cosas más relacionadas a lo documental que a la ficción, y eso me dio de las grandes enseñanzas de, pues como de mi negocio, o sea, de la luz también. ¿Por qué? Porque entonces solo tienes tu cámara, o sea, a veces sí tenía una que otra luz, pero entonces solo tienes tu cámara. Entonces, la decisión de dónde poner tu cámara es más importante que dónde pones tu luz, y entonces vas a poner tu cámara según donde esté la mejor luz, o donde crees que esté la mejor luz. Entonces, o me puedo poner, si las condiciones lo permiten, claro, con la ventana atrás, entonces mi luz es frontal, o me pongo de cierta manera donde mi cámara esté en un lugar donde la luz al personaje le dé de lado, o le dé de back, o le dé de tres cuartos, ¿sabes? O sea, ahí es donde empecé yo a darme más conciencia de cómo trabajar la luz. Entonces ya, trabajando eso en el documental, donde no tienes recursos, herramientas, y no tienes tiempo, y te tienes que acoplar al ritmo de un personaje, y a los lugares donde está un personaje, entonces es, te digo, todo se repite el mismo principio, pero de otra manera, es ver dónde están mis ventanas, dónde están mis luces. Entonces, cuando yo llegaba a un lugar, y medio podía preparar algo, y como no tenía equipo, entonces, ¿a qué se reduce eso? Ah, pues igual la entrevista la podemos hacer en ese sillón, o en este, y están estas luces, ¿cuál es prendo? ¿Cuál es apago? ¿No? Entonces, así empiezan a ser tus decisiones lumínicas conscientes, ya como cinefotógrafo, aunque sea un documental. Pero obviamente, aunque sea un documental, hay decisiones estéticas y narrativas, aunque sean documental. Entonces, ya cuando llegas a la ficción, y afortunadamente he tenido la suerte de estar en proyectos con bajo presupuesto, y con mucho presupuesto, entonces es poner, ah, pues ahora tengo la decisión, o si tengo el poder de poner a mi personaje aquí, porque entonces yo aquí voy a poner la luz que yo quiera. Si va a entrar dura, si va a entrar difusa, si va a ser tuxteno, si va a ser HMI, si va a ser luz de gas, o si no va a poner nada, ¿no? Entonces, así se va como construyendo un poco la imagen, y a partir del documental. O sea, yo sí agradezco haber pasado por el documental, porque entonces me dio la oportunidad, y en algún momento muchos productores me lo celebraban, ¿no? O sea, es que casi no pides equipo, o no pides de más. Y le digo, pues sí, porque pues no lo necesito, si lo necesitaba, te lo pido, y eso es ahora lo que les digo a los productores. O sea, si te lo estoy pidiendo, es porque en verdad lo necesito, o sea, no es porque me quiero hacer el guapo, sino en verdad lo necesito. A veces sí ya te proteges, porque luego hay situaciones donde, pues si no sabes, no conoces, pero no me protejo así como que pido, traigan otro móvil, sino hay una luz o tal cosa. Pero en ese momento, ah, no, pues es que entonces si ya conocí la locación, y más o menos sé mi gusto, y sé de qué va, y también implica mucho el presupuesto. O sea, eso es el presupuesto, es que hay que ser como muy consciente de muchas cosas. En la escuela, teníamos como equipo no basto, pero pues sí había suficiente. Bueno, entonces teníamos un 10 mil, dos 5 miles. Entonces, bueno, ¿los quiero o no los quiero? ¿Y de qué depende? Pues yo no me sé conectar a un poste. Yo no sé prender un 10 mil y un 5 mil. Ah, pues entonces no los pido, porque no nos alcanza para un staff. O sea, desde ahí empiezan a ser también tus decisiones estilísticas y lumínicas. O sea, también iluminas con lo que tienes y con lo que puedes. O sea, no, yo no me aventaría a ser un Titanic con las luces que tenemos aquí. O sea, es imposible. O sea, también hay que ser muy conscientes de eso. Voy, 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 voy. Ya contra las luces. No, qué onda. Claro, claro. Sí, dependiendo del proyecto, ¿no? O sea, eso obviamente tú lo tienes que dimensionar. El no puedo hacer esto si no hay, hay proyectos que a veces no tienen el presupuesto para ejecutarse y desde ahí tienen problemas ya a nivel de producción y de todo, naturalmente. Y ahí empiezan las frustraciones también. Entonces hagamos un proyecto consecuente con lo que queremos y tenemos. Y no es que con, y no es que no se pueda hacer Titanic con dos luces. Sí, pero está condicionado. No, sí, pero entonces no puedo abrir tanto mi cuadro. Obvio. O entonces, pues a huevo, entonces tengo que usar más la luz del sol. Entonces pienso cómo construir mi barco y ponerlo en cierta posición para que a tal hora le entre el sol de este lado y a tal. O sea, siempre se puede, pero hay que, hay que pensarlo. y esas decisiones luminosas, todo eso que he dicho y comentado, o sea, todo eso pasa por tu cabeza en un segundo antes de iluminar, ¿no? Y a veces es más importante no el tiempo en que te tardas en iluminar, en el momento que te paras en el set y te das ese minuto, dos, cinco minutos en pensar realmente qué va a pasar si metes una luz por este lado, si la metes con difusión, si difusión, si da tal intensidad. O sea, ver, ver como prever, no prever, se trata de imaginar, de soñar, de imaginar, soñar cómo va a entrar una luz y qué efecto va a generar. No lumínico, sino pensar también más allá. Dramático. Dramático, emocional, porque va a ser más efectivo. O sea, al espectador no le importa si estás poniendo la luz más cara o la más barata, o si estás rebotando el sol con un espejo, o si estás poniendo un 18 mil a RIMAX. No, va a haber, o sea, tu verdad está en 16.9 o en 2.35 a 1 o en 4.3. O sea, esa es tu verdad. Y esa es la que importa, porque es la que sí van a ver, no la cocina que está afuera. O sea, al comenzar le importa el plato que llega y a qué sabe, no qué está sucediendo en la cocina, ni lo que pasó de la cocina con el mesero que te trajeron en el plato. O sea, importa el bocado. Y es lo mismo con la imagen. O sea, importa lo que, esto es lo único que existe. de aquí para acá y de aquí para allá no existe, no existe, en verdad no existe. O sea, existe para ti, te condiciona, pero no para lo que estás contando. He dicho. Tomemos algo. Así, así ocurre esa magia, y creo que vaya en este proceso, el sol es uno de tus principales cómplices, en todo momento, desde que haces el scouting, desde que llegas a una locación, desde que entiendes cómo está acomodado, dónde está tu norte, y de ahí empiezas a imaginar. Sí, no soy tan clavado como en el sol como, como elemento, sino más como significado. O sea, sí me puede más el decir si mi escena es soleada o es nublada, si mi sol es duro o es como de un día medio nublado, o si le está dando por una ventana o está entrando el rebote de ese sol en otro lado. Porque a fin de cuentas lo demás de alguna manera lo controlas. O sea, si te determina, no, pues aquí tengo que grabar de noche, o sea, tiene que ser de noche, pero vamos a firmar a las 10 de la mañana, pues me implica pedir una franela para que no pase el sol, ¿sabes? O es lo único que tengo, entonces pues igual lo reboto para que entre de cierta manera. O sea, el sol sí es muy importante, pero me es más importante en su condición de fuente lumínica, o sea, de lo que significa esa fuente lumínica, o sea, como esa dadora de vida, o sea, ¿no? Ese elemento que da la vida, o sea, más que la luz que da, sino como lo que significa, y más en una cultura como la nuestra, ¿no? En los orientales el sol no significa tanto, a pesar de que son del sol naciente, Por ejemplo, los japoneses. O sea, ellos, su conciencia no es a través del sol, sino de la oscuridad, ¿no? Entonces es como nosotros es todo lo opuesto, o sea, es como muy el sol, ¿no? O sea, siempre casi que vienen a filmar a México, o algo que se supone que sucede en México, es como Calidit, ¿no? y hay N cantidad de referencias de cómo nos ven. Y es eso, y está padre, qué bueno que nos vean como un país soleado, cálido. Lo hemos mencionado y es casi que uno de nuestros protagonistas de toda la plática, pero dime, ¿qué es para ti la luz? Híjole, qué difícil. Ya que le hemos dado tanto protagonismo, dime, ¿qué es para ti? Creo que no tengo una respuesta, o sea, creo que significa tanto que no tengo una respuesta en particular, o sea, creo que a partir de, o sea, toda esta plática ha girado justo en torno a la luz, como un ente, no como un objeto, o sea, ha hablado de lo antimateria, he hablado de la emoción que genera, o sea, es como decir, como dio a luz, ¿no? cuando nace un bebé, o sea, es como la luz puede ser vida, puede ser tantas cosas, la luz es la conciencia de que falta oscuridad, o viceversa, la oscuridad es la conciencia de que hace falta luz, o sea, podría tener como muchos significados, no tengo uno propio, o sea, significa tantas cosas, pero no como a un nivel intelectual, sino más como a un nivel emocional, sin duda es algo a lo que le debo mucha parte de mi vida, ni siquiera tratar de entenderla, pero sí vivir, o sea, vivo de ella, vivo de la luz, de un poco de tratar de entenderla, de tratar de manejarla, de manipularla, sí es eso, no tengo, tendría que pensarlo, porque sí es una respuesta demasiado importante como para improvisarla tan de pronto, pero sin duda la luz es algo muy importante en mi vida, y no solo a nivel profesional, o sea, la luz interna, la luz espiritual, la luz, pues sí, la luz, o sea, todo lo que signifique luz, el sol, la luna, o sea, todo objeto que pueda emitir luz, es muy valioso, pero ese objeto no sería nada sin los objetos a los cuales les llega esa luz, o porque sí, si no esa luz tampoco existiría, ¿sabes? o sea, porque lo que vemos es la luz reflejada en los objetos, o sea, entonces no existiría el uno sin la otra, porque la luz no existe si no hay un objeto, y el objeto no existe, bueno, no lo ves si no le llega una luz. Todos somos la luz, de alguna forma, o sea, lo que decías al principio, esa luz no existe, es una serie de ondas que toma efecto cuando mi ojo, ese error incluso del ojo, le da como todo, le agrega creo que dramatismo, le da mucha más profundidad, entonces sí. todo, es demasiado, son palabras mayores. Dime, ¿qué te inspira? ¿Qué me inspira? ¿Qué te mantiene inspirado? Me inspira mucho la vida, en general, yo sé que igual podría ser una respuesta medio, sí, muy chavacanona, pero sí, me inspira la vida, o sea, el material es la realidad, es nuestra materia prima, o es mi materia prima, me inspira el amor, me inspiran unos ojos, me inspira una boca, me inspira una presencia, una persona, me inspira un paisaje, un recuerdo, una sensación, una emoción, nada, me inspiran muchas cosas, me inspira el amor, Benita que está aquí, por mi madre, por mi pareja, por la familia en sí, o sea, la vida, hay que ser como muy, muy sensibles a la vida, y a los estímulos de la vida, a la vida misma, porque eso es lo que, lo que tratamos de reflejar, es lo que tratamos de llevar, de mayor o menor medida, o sea, tratamos de reflejar algo, tratamos de generar algo, tratamos de inventar algo, para que sea mejor, o para que se sienta mejor, la vida misma, pero, sí, me inspira estar vivo, o sea, me inspira también la capacidad de aprender, de conocer, y, y sobre todo también de trascender, de dejar mi legado, de dejar, o sea, este es como un, como el árbol, ¿no?, que estoy sembrando, este es el libro que estoy escribiendo, este es el hijo que estoy, procreando, ¿no?, o sea, es eso, o sea, sí, sí, o sea, quiero que esto que hago, se llene de, de todo lo más posible, o sea, sí, entre más, entre más vasto sea mi mundo, un poquito más completo será lo que yo tenga que, si no más completo, más congruente, con lo que yo soy, y a fin de cuentas, lo que hago es lo que soy, y viceversa, ¿no?, entonces, hay que ser lo más cercano a lo que uno quiere ser, para ser lo más cercano a lo que uno quiere ser, entonces, eso es lo que me inspira, la vida, la vida a través de mí. ¿Qué tan cercano te sientes de eso? Me falta muchísimo, 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 he sido muy afortunado de estar en lugares, y con personas muy valiosas, que me han ayudado a, a crear, en el hecho y en el fondo, ¿no?, en el, en el motivo y en la razón de hacerlo, y en el resultado, pero sin duda me falta mucho, mucho por aprender, me falta mucho, me falta mucho por hacer, pero estoy muy seguro y convencido de que lo que hago, es mi presente, ¿no?, o sea, no, no puedo pensar un poco en el futuro, me alimento del pasado, pero sin duda, o sea, mi presente es lo, lo que hago, entonces, pues haré lo que, lo que mi presente me, me permita ser, y nada, ser como muy, muy congruente con eso. Yo soy, yo soy muy de la idea, y mencionaste esta frase en el, en el inicio de, de la imagen en movimiento, ¿no? Yo, yo pienso que, de todas las artes, y de todas las expresiones humanas que tenemos, uno de los, quizás la que tiene el poder transformador, y, la capacidad de conectividad, que quizás ninguna otra expresión artística tiene, creo que es justamente la imagen en movimiento, creo que nada nos influye tanto, nos puede modificar tanto, nos puede impactar tanto, como una imagen en movimiento, ¿no? Y no le resto importancia a la pintura, y a la poesía, y a la letra, creo que todo es, obviamente, hermoso y poderoso, más, creo que la imagen en movimiento como tal, recargada de amor, ¿no?, recargada de un mensaje, contando una historia, creo que nada tiene un poder tan transformador como eso, ¿no? Creo que lo que tú haces, lo que hacemos, lo que hacemos aquí en We Are Not Zombies, es justamente eso, ¿no? Imágenes en movimiento constantemente. ¿Dónde, dónde, con qué sueñas? Cuando ya estás haciendo esto, lo estás haciendo, creo que cada vez mejor, no porque yo lo diga, no porque tú lo digas, sino porque creo que los proyectos, el cúmulo, el legado, creo que ya incluso el legado empieza a ser un poquito tangible, creo que eso es hermoso, ¿no? Que lo que pueda ser tangible en vida, ¿con qué estás soñando ahorita? Híjole, qué sueño, sueño muchas cosas, pero más que nada, como lo que sueño más en este momento, es poder tener una paz y una tranquilidad, como ser humano, ¿sabes? O sea, sí estoy tratando de lograr eso, ¿no? Sí, va más allá como de lo laboral o lo profesional, es más sentirme yo como feliz, contento, como ser más responsable de mis actos, de mis decisiones, y del tiempo que invierto en ciertas acciones y ciertas personas. O sea, sueño, pues nada, sueño con poder tener lo que tengo mucho tiempo. Y he sido muy afortunado, o sea, la verdad soy una persona como, trato de ser una persona muy agradecida, porque el lugar en el que estoy, que a pesar de que he trabajado mucho y me lo he ganado, no viene gratis, o sea, te he tenido la fortuna de toparme con muchas personas importantísimas, que me han traído hasta aquí, que me han ayudado para llegar hasta aquí, a las cuales les agradezco en el corazón, situaciones, todo, o sea, y es saber cómo aprovechar cada situación. Entonces, sí, lo que sueño es poder seguir teniendo lo que he tenido en mi vida, pero asimilándolo de una mejor manera, ¿no? Que es en el momento en el que estoy. Ahora sí, que como dice la canción, yo no sé mañana. Pero ahorita, eso es como lo que yo quiero, lo que yo sueño, es mi deseo disfrutarlo, disfrutarlo mucho y estar en paz y en tranquilidad y amar y así ser amado como en paz, en la paz y en una conciencia de uno mismo mucho más grande. Ya a los 40. Me encanta. Dime, ¿qué es para ti no ser zombi? ¿Qué no ser zombi? No ser zombi es estar vivo. No solo moverte, no solo, pues sí, no solo moverte para, como por instintos meramente, ni siquiera de supervivencia, porque un zombi siento que no es alguien, un ente vivo. Entonces, ser zombi, no ser zombi es estar vivo. Y estar vivo es todo. Qué hermoso. Neta, qué hermosa plática. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Creo que me quedo mucho con esto. Me quedo con todo, no obviamente con la luz, pero me quedo mucho con esto que acabas de decir, que es sensibles a la vida. Creo que es algo muy importante ahorita. No lo debemos de perder. Saber y reconocernos como humanos, saber y reconocernos como la luz, no vernos y sentirnos y ser súper sensibles a la vida, a la existencia. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias por la plática. Muchas gracias. Neta, me quedo profundamente en paz y súper inspirado. De verdad, súper inspirado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y es justo eso. O sea, ser muy sensibles a la vida y muy agradecidos de poder estar vivos. Y sobre todo en este momento que la muerte ronda en todas las esquinas. Entonces, estar vivo es una gran oportunidad. De estar vivo. Entonces, estamos vivos y estamos más vivos que nunca, ¿no? Y hay que resonar y conectar y hacer un chingo de ruido. Con imágenes en movimiento. Así sea. Y algo que digo siempre porque en verdad lo creo. Y como que en toda la plática un poco se ha visto de qué es lo que significa la luz. Dar a luz, la vida, el sol, que luz sea siempre. Me encanta esa frase, que luz sea siempre. Gracias a ti por escuchar. Gracias al equipo No Zombie. Vamos para adelante. Que luz, no, dilo tú por favor. Que luz sea siempre. Tú, saludos. Gracias, de verdad. Amigo, gracias. Gracias, de verdad. Me encantó. A fuego. 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 Gracias.